¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a más al canal de Geoscomagic Aprende Magia en 7 minutos. Hoy comenzamos la última lección del curso de monedas en crescendo, el curso de magia con monedas, que estamos viendo actualmente en el canal, y en concreto, en esta lección 18, vamos a tratar sobre monedas trucadas. Los gimmicks aplicados a la numismagia, de forma que vamos a poder utilizar todo este tipo de aparatos trucados, o de monedas trucadas, o con algún tipo de manipulación, para realizar juegos que de otra forma no sería imposible. Y van a ser juegos que van a llevar el nivel de la magia a unos niveles realmente increíbles, y que van a causar un impacto que va a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Son juegos muy impactantes porque rozan lo imposible. Y bueno, pues decir también que después de esta lección voy a tener un pequeño regalo para todos vosotros. Va a ser, bueno, no quiero adelantarlo, vamos a ver un extra que me parece realmente interesante y muy muy bueno. Eso será como una especie de bonus track, una lección 19 extra. Y bueno, antes de seguir, decir que después de esta lección vamos a hacer bastantes trucos, vamos a utilizar los gimmicks de monedas, las monedas trucadas en bastantes trucos, de forma que podáis ver un poco la utilidad que tienen estas monedas, pero bueno, esto será en las siguientes semanas. Pues vamos a ver todo tipo de monedas trucadas, vamos a ver cascarillas, monedas plegables, bloques de monedas, monedas de doble cara, y creo que no me dejo nada por ahí. Bueno, pues vamos a empezar con las monedas de doble cara. Las monedas de doble cara, como podéis ver, son monedas que por un lado tienen una cara, y por el otro lado tienen otra cara. Bueno, pues esto es muy útil cuando queremos mostrar siempre un lado de la moneda, indistintamente de por dónde se muestre, siempre va a ser cara, y bueno, pues tiene sus utilidades como veremos más adelante. Esto, en realidad, no es una moneda de doble cara, aunque lo estéis viendo así, podéis ver aquí realmente la cara de Kennedy, y por el otro lado también veréis la cara de Kennedy, esto realmente es una cascarilla. ¿Y qué es una cascarilla? Bueno, pues esto es una moneda completamente normal de medio dólar, y una cascarilla es esto. Es como una especie de funda, ¿vale?, que se utiliza en magia para cubrir otra moneda, ¿vale? Podríamos convertir quizás un penique inglés en una moneda de medio dólar, porque el penique inglés tiene el mismo tamaño que la moneda de medio dólar, y al cubrirlo, pues, y mostrarlo, pues, estamos simulando tener una moneda de medio dólar en vez de un penique inglés. En este caso, si lo cubrimos por la parte de la cruz de la moneda, ¿qué es lo que sucede? Pues que convertimos nuestra moneda en una moneda de doble cara, ¿vale? Bueno, esto puede tener muchas utilidades, bueno, pues incluso tener dos monedas en la mano, dejarlas en la mano, cerrar, y cuando abrimos solo tenemos una moneda, ¿vale? Pues esta es la utilidad, o una de las utilidades que puede tener la cascarilla. Vamos a dejar aquí la moneda. ¿Qué tenemos aquí? Dos monedas, en este caso, de un euro y de 50 céntimos. ¿Bien? Las estáis viendo, ¿verdad? Pues simplemente tenemos que agitar las manos, ¿y qué sucede? Pues que las monedas desaparecen y se convierten en una única moneda, y además es examinable por los espectadores. No hay ningún tipo de manipulación. ¿O sí? Bueno, pues esto se trata, en concreto, vamos a ver si conseguimos sacarlo, del mismo caso que antes, una cascarilla, ¿vale? Lo único que está imantada. Y esta moneda, por los dos lados, pues esta moneda, el pack que viene con este gimmick, con la cascarilla, es una moneda de doble cara. Por un lado es de un euro, y por el otro lado de 50 céntimos. ¿Qué sucede? Bueno, pues que podemos mostrar las dos monedas, un euro y 50 céntimos, y como la cascarilla está imantada, lo que sucede es esto. Fijaros. Se va acercando, se va acercando, hasta que finalmente se encaja y se convierte en una moneda completamente sólida. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que para sacar la cascarilla o extraer la moneda necesitamos un imán que viene dentro del propio gimmick, ¿vale? Nos lo suministran. Y, por ejemplo, más utilidades que puede tener esta cascarilla, pues imaginaros, tenemos una cajita, que es para albergar monedas, ¿vale? Completamente normal, como podéis ver. Bueno, pues imaginaros que metemos en esta cajita, metemos una moneda de un euro, que la examinen los espectadores, que la puedan ver, y metemos una moneda de 50 céntimos. Cerramos la cajita, agitamos, abrimos la cajita, ¿y qué es lo que tenemos? Únicamente una moneda de 50 céntimos, porque la moneda de euro ha desaparecido. Bueno, pues esta es otra de las utilidades que tiene nuestra cascarilla, o cascarilla magnética. Vamos a separarla, ¿vale? Porque, como veis, es realmente útil. A mí es de los gimmicks con moneda. Vamos a ver si conseguimos que salga. Ah, vale, que está por este lado, que soy un poco inútil. Es uno de los gimmicks con moneda que más me gustan, ¿vale? Me parece brutal. Y luego, aparte, bueno, pues tiene el hecho de que al venir esta moneda de doble cara, para poder utilizar el gimmick, pues podemos utilizarla también en nuestros propios trucos de magia. Bueno, pues como ya hemos hecho alguno con moneda de doble cara, podemos mostrar al público una moneda de 50 céntimos, o una moneda de un euro, me da exactamente lo mismo. Se la mostramos al público, se la colocamos en su mano, le cerramos los dedos, al cerrar los dedos le estamos dando la vuelta a la moneda, chasqueamos y cuando le pedimos que vuelva a abrir la mano, se encuentra con que tiene una moneda de 50 céntimos, ¿vale? Bueno, pues esto es utilidades de la moneda de doble cara, utilidades de la cascarilla magnética también, que es muy similar a la cascarilla normal, lo único que nos facilita muchísimo el trabajo. Podemos tener otra opción, las dos monedas que las mostramos al público, y lo único que tenemos que hacer es golpear, y ya tendremos la moneda que ha desaparecido, y se nos ha convertido en una única moneda. Lo podemos hacer para hacer desaparecer monedas, golpeándolas contra un vaso, para... Mirad, este efecto es brutal, para realizar con la cascarilla magnética. Tenemos las dos monedas, 1,50€, manos completamente vacías, simplemente colocamos la moneda, o perdón, la mano encima, levantamos, y la moneda de 1€ ha desaparecido por completo. Es realmente increíble, y me parece que tiene unas utilidades brutales. Os recomiendo a todos que si podéis, consigáis una cascarilla magnética, porque es... Bueno, a mí es de los gimmicks que más me gusta. Luego tenemos los bloques de monedas. Como podéis ver, tenemos aquí un bloque con... Creo que son 5 monedas de 0,50€, como podéis ver, ¿vale? ¿Pero qué es lo que pasa con este bloque? Bueno, pues que es completamente falso este bloque. Lo que pasa es que la única moneda que es real es la que hay encima. El resto es un bloque completamente falso, como podéis ver, no tiene nada. Y bueno, pues esto sirve, pues para también... Volvemos a recurrir a nuestra cajita, ¿vale? Pues podemos simular tener una cajita completamente vacía, ¿vale? Como podría ser esta. Y al darle la vuelta, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos un bloquecito de 5 monedas de 0,50€. Realmente muy útil, muy interesante y con muchísimas, muchísimas utilidades, ¿vale? Siempre, cuando utilicéis bloques de monedas falsos, pues un toquecito que le podéis aplicar es cuando lo dejéis caer, pues siempre dejad que la moneda de arriba tenga un ligero movimiento, incluso que suene, porque le da bastante realismo, ¿vale? Hacer algo así. Y entonces parece que tenemos más monedas de las que tenemos. Y por último, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otra moneda de 50 céntimos, completamente normal, ¿vale? Pero en la cual vamos a demostrar un poco el poder que tenemos los magos y que podemos transmitirlo a nuestras manos. Fijaros, ¿eh? Moneda de 50 céntimos, completamente normal, por las dos caras, completamente normal, ni doble cara, ni doble dorso, pero fijaros un momento lo que vamos a conseguir. Fijaros, ¿eh? Observar la moneda clarísimamente y ahora vamos a arrancarle un trozo a esta moneda. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Pero ahora, fijaros, manos completamente vacías. Vamos a cubrir esta moneda y fijaros lo que sucede. La moneda se vuelve a recomponer o incluso un poquito más allá. Vamos a volver a arrancarle el trozo. Lo dejamos nuevamente aquí. Dejamos la moneda sobre la mesa, la mitad de la moneda y simplemente no parpadeéis, ¿eh? Porque esto es muy rápido. Un, dos, tres y la moneda vuelve a recomponerse. Bueno, pues esto, tan sencillo y tan ilusorio, es una moneda plegable. Es una moneda que por la mitad se parte y se vuelve a recomponer. Fijaros qué efecto tan bonito de reconstrucción de la moneda. Chasqueando los dedos, simplemente conseguimos que la moneda se recomponga y se puede entregar a examinar, ¿vale? Bueno, pues esta moneda realmente, pues como os digo, es una moneda plegable. Sirve para simular que arrancamos trozos de moneda, que la mordemos. Nos sirve, al ser plegable, para introducirla dentro de una botella. Podemos mostrar la moneda normalmente. Imaginaros, este es el cuello de la moneda, el cuello de la botella. La moneda no entra, pero podemos plegarla, meterla dentro y simular que hemos conseguido que la moneda atraviese la botella. Bueno, todo un sinfín de utilidades. Fijaros, aquí en la moneda, cómo se ve el... Bueno, no sé si lo veréis en cámara. Cómo se ve el filamento, la gomita, que permite que la moneda se pliegue, ¿vale? Y se recomponga. Y bueno, pues estas son algunas de las monedas trucadas o de los gimmicks que vamos a utilizar a lo largo de toda esta lección cuando lo pongamos en práctica en los juegos de la lección 18, última lección del curso de monedas sin crescendo. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Me parece muy útil. Ya os digo, de todos estos, mi favorito, el de la moneda con la cascarilla imantada, ¿vale? Porque me parece de lo más útil y de lo más práctico. Así que, bueno, os invito a que intentéis conseguir alguno de estos gimmicks. Rodondan... Bueno, la cascarilla normal creo que se puede conseguir por unos 4 o 5 euros, quizás algo menos. Y el resto están en torno a los 20 o 30 euros, depende de la tienda. E incluso podéis recurrir a Aliexpress, que seguramente allí os salga un poquito más barato. Aunque ahora con todo el tema del coronavirus, pues yo os recomendaría que os mantuvierais un poquito alejados de las tiendas chinas. Aunque bueno, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Aunque bueno, aprovecho este vídeo también para instar a todo el que viva aquí en España. Y bueno, incluso lo haría extensible a todo el mundo que por favor, quedaros en casa. Estamos en una situación bastante, bastante delicada. Y bueno, pues aunque el canal no tiene muchísimos seguidores, bueno, pues quiero aprovechar también para insistir en que bueno, estamos ante una situación global en la que lo importante no es que no nos contagiemos, sino que no expandamos más el virus. Con lo cual, en la medida de lo posible, si no es algo urgente, por favor, quedaros en vuestra casa. Intentemos luchar entre todos contra el coronavirus, contra el COVID-19. Y bueno, está en nuestra mano y todos debemos ser responsables de nuestros actos. Así que bueno, pues no me entretengo más y con este mensaje triste, pues os digo que si os ha gustado el vídeo, le deis un pulgar arriba, un me gusta tremendo y si queréis estar informados de los próximos vídeos que vaya subiendo, suscribiros al canal y activar la campanita de YouTube que eso me ayuda a hacer más y mejores vídeos. Venga, nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!